Y ahora vamos con mi compa Jesús Junior y su sabor a costa, puro parlante. Así es mi compa, Sergio González y su azote de la costa. Escuchaba un boludo y dos motores en el agua, ya la llevaban cerquita una lancha colombiana. Dos toneladas de coca la marina decomisaba, el helicóptero boludo por bocina le gritaba. No tienen escapatoria entregue en toda la América, los tenemos bien rodeados, más vale que se detenga. El gobierno nos contrata pa' agarrar esta maleza, se les convirtió el diablo en forma de una princesa. Enfrente de Caguitán se escucha a la culebra, y la lancha que llevaban ya parecía avioneta. Tres motores, periborda, novecientos caballo y fersa, y la lancha que viajaba colombiana y transgénica. El capitán de la lancha, yo creo que este se espantó, se la dirigió pa' el sur y de allá se encarreró. Enfrente de llano grande, donde la lancha varó, la marina del estado, ahí se la decomisó. Y con cariño, para todos los paisanos, que radican en la Unión Americana, de parte del azote de la costa. Tan pronto que cayó a tierra, los motores acelerados, montaban tierra pa' arriba, hasta Almeda no llegaron. Eran siete colombianos, los siete se les velaron, para el monte se metieron, por eso no lo atraparon. Montón de camionetas pasaba por la culebra, con sus armas preparadas como si fuera la guerra. Los boludos por el aire, por tierra las camionetas, él ya se puso oscuro por haber tanta violencia. Los motores se llevaron, la huella no me dejaron, dejó una lancha quemada, que está allá en la playa. En las orillas del mar, ahí se encuentra ella varada, noroeste, sur, sur, la coordenada. Ya no llegó a su destino, la merca ahí se quedó, la marina del estado, ahí se la decomisó. Enfrente de ella, no grande, donde el caso sucedió, a la mafia aún ahora no le ha podido el combo. Gracias. 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 Gracias.